Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estoy en las predicciones de SummerSlam y NXT TakeOver Brooklyn 4. Comencemos con las predicciones de NXT TakeOver. And the Speed de Tera vs Most Touch Mountain por el campeonato en parejas de NXT. Me decepcionó mucho que And the Speed de Tera perdiera ante Tyler Bate y Trent Sheven en el torneo del Reino Unido para recuperarlo tan solo dos días después. No cae de duda que la edición británica es muy talentosa, pero jodieron un reinado de 200 días. Pienso que seguirán en el Marca María dando más fuerza a la facción y debutando después de WrestleMania, capaces de robarse el show y And the Speed de Tera retendrán los campeonatos por pareja. Velvet in Dream vs Easy 3. Rivalidad que no me llama mucho la atención. Me gustan ambos luchadores pero tampoco me llama mucho la storyline. Velvet in Dream ha perdido en los últimos TakeOver que ha participado y veo muy posible una victoria para él. Adam Cole vs Ricochet. Combate por el campeonato norteamericano de NXT. Me gusta mucho a Adam Cole como campeón norteamericano. Sinceramente no va a Ricochet ganando esta lucha, ya que Ricochet está para una posición más alta, está para el campeonato máximo de NXT. Johnny Gargano y Tomasso Ciampa no necesitan un campeonato por medio, no necesitan el título máximo para ser el main event y estoy segurísimo de que Ricochet vaya por el campeonato máximo en poco tiempo. Victoria para Adam Cole y muy probable que lo mantenga hasta las fechas de WrestleMania. Así para llegar como una facción dominante al rostre principal con sus amigos Roderick Strong y Kyle O'Reilly. Saina Basler vs Kairi Sane. Combate por el campeonato femenino de NXT. Ambas ya se habían enfrentado más de una vez. Kairi la ganó en el Meijown Classic y Saina en un episodio de NXT. Saina Basler ya tiene un paso dominante como campeonato de NXT pero veo bastante probable que Kairi Sane dé ese empate marcador de su trilogía y se lleve el campeonato femenino de NXT a su casa. Se ve un inminente debut de Saina Basler en el rostre principal y encima con la llegada de la japonesa Iyo Shirai al territorio de NXT, Kairi Sane lo más probable es que se consagre como nueva campeona de NXT. El main event, Tomasso Ciampa vs Johnny Gargano. Combate por el campeonato de NXT en un last man standing match. Lo mejor que tiene NXT. Bueno que digo, lo mejor que tiene la doble en general. Este es el mejor feudo de los últimos años. Es el Shawn Michaels contra Triple H en la era moderna. Originalmente la lucha era un triple threat match que incluía a Lester Black pero fue descartado debido a la lesión que sufrió. Como he dicho antes, no hace falta un campeonato de por medio para estos dos. Pero aún así, me alegro de que Tomasso Ciampa agregue un logro a su historial. Y hablando de la lucha, seguramente darán lo mejor de la noche y Johnny Gargano saldrá como campeón de NXT. Es lo mejor para culminar la excelente trilogía de estos dos, ambos quedarán super over y sin lugar a duda, marcarán historia la marca amarilla. Vamos con las predicciones de SummerSlam. Combate de kickoff. Rusev Ilana contra Andrade Cinalmas y Selena Vega. Relleno del guapo por parte de la O.W. Andrade Cinalmas en el kickoff del show. Bueno, todavía ha estado cuatro meses en el roster municipal y pensemos que la O.W. irá poco a poco haciéndole una estrella. Pero espero que de aquí a un año no pensar que en NXT fue uno de los mejores campeones y que en el roster principal esté luchando ante Jovers y protagonizando segmentos mexicanos. Victoria para Andrade Cinalmas y Selena Vega. Kedrick Alexander, Bursuitry Gulag. Combate por el campeonato de peso crucero. Los cruceros de nuevo en la previa del evento. Es una pena que la O.W. no muestre el mínimo interés en la división crucero. Si no lo ponen en una buena posición en la cartelera, normal que la gente no hable mucho de ello. Y seguirán así hasta que la división completamente muera. Como pasó con el campeonato crucero hace una década. Yo no me impresionaré si de aquí a seis meses veo a Big Show como nuevo campeón crucero. Porque hace diez años, con Swaggol, fue el último campeón crucero de la O.W. Kedrick Alexander ganará Drew Gulag reteniendo el campeonato. El B Team vs The Revival. Combate por el campeonato en parejas de Raw. Combate digno de una previa. Esto sí que es una lucha de kickoff. Nada relevante. El prestigio del campeonato tag team es nulo y ha tenido una gigantesca devaluación este año. The Revival lo más seguro quedan en el combate. Hace falta ver a The Authors of Pain para darle de nuevo prestigio al campeonato. Ya pasamos al main roster, fuera del kickoff. Finn Balor vs Baron Corbin. Rivalidad sin sentido. La típica lucha que está porque sí en los eventos para reinar la cartelera. Ni merecerá la pena verlo. Finn Balor ganará, se extenderá el feudo hasta Harry Nacell y en los siguientes meses de nuevo estará en la nada o en un feudo sin sentido. Blue John Brothers vs The New Day. Combate por el campeonato en parejas de SmackDown. Me alegro de que Erick Rowan y Luke Harper tengan un rol y un campeonato en sus manos después de mucho tiempo, pero desde su victoria en la semilla 34 no han dado una buena lucha. La mayoría han sido cortas y dejan con un mal sabor de boca. No creo que den una buena lucha, pero tampoco creo que The New Day se conviertan en los nuevos campeones. Así que mi predicción va para los Blue John Brothers, para posteriormente comenzar un feudo con The Bar. Carmella vs Charlotte vs Becky Lynch. Combate por el campeonato femenino de SmackDown. Era innecesario hacer una triple amenaza. Becky Lynch merecía mano a mano, pero bueno, aún así es Charlotte Flair quien ha sido incluida, la mejor luchadora de estos últimos tiempos. El reinado de Carmella tiene que terminar ya. Es uno de los peores que he visto y este es el escenario perfecto. Después de más de un año sin oportunidades, Becky Lynch merece convertirse en nueva campeona de mujeres. Espero que gane y que la doble le dé un buen reinado. Alexa Bliss vs Ronda Rusi. Combate por el campeonato femenino de Raw. Veo dos inconvenientes aquí. Por un lado, Ronda Rusi es una part-timer y por otro lado, Alexa Bliss tiene un push excesivo. Hay que decir que Ronda Rusi me ha sorprendido muchísimo desde su llegada a la doble. Nadie se esperaba que en sus primeras luchas demostrase tanto nivel en el ring. Me encantaría que Ronda terminase el reinado de Alexa, pero recuerdo que es una part-timer y ya sabemos lo mucho que detesto la combinación entre part-timer y campeón. No obstante, veo a Bismarck capaz de hacerlo, le encantan los grandes nobles de las MMA y muy seguro que el domingo veamos a las campeonas de UFC como nueva campeona de mujeres de Raw. Siski Nakamura vs Jeff Hardy. Combate por el campeonato estadounidense. Es muy interesante Nakamura como heel. Me agradaría verlo como campeón de la doble, pero como estadounidense tampoco lo veo mal. Quizá me equivoco, pero yo creo que Beast McMahon tiene mucha confianza en Jeff Hardy. El enigma estermo vende mucha mercancía y es muy popular entre la fanaticada, sobre todo entre los niños, que es la mayoría del público. Veo una victoria por parte de Nakamura y en los siguientes meses el ascenso de Jeff Hardy para tener un último paso en el plano estelar y quizá como campeón de la doble. Por favor que no sigan el feudo de Orton y Hardy. Dolce Higgler vs Seth Rollins. Combate por el campeonato intercontinental. Da mucha pena ver a estos dos junto a Drew McIntyre estar siempre por mitad de la cartelera por el ladrón de Lesnar. Si la doble les da suficiente tiempo y los buenos spots, no cabe duda que sea una gran lucha. Lo más probable es que Dolce Higgler retenga el campeonato intercontinental con ayuda de McIntyre. Y tengo reinado de varios meses, abriendo las puertas a Seth Rollins para de una vez ser main eventer y convertirse en campeón universal, ya que al fin tendremos un campeón a tiempo completo. Eso espero. Daniel Bryan vs The Miz. La storyline entre estos dos es muy buena. Han transcurrido 8 años y es una gran historia. Las promos The Miz en SmackDown han sido las perfectas para elaborar esta storyline. Tengo el presentimiento de que no será buqueado como para un combatazo y que será un combate regular más de una gran storyline. Daniel Bryan ganará y el feudo se alargará hasta Hell in a Cell. Braun Strowman vs Kevin Owens. Si Kevin Owens gana, se hace propietario del maletín Money in the Bank. La verdad que no sé por qué Braun Strowman tiene el maletín en sus manos. Lo han hecho ver con un maldito monstruo y le ves con un maletín. Y bueno, Kevin Owens, aunque gane el maletín, está claro que no lo va a canjear porque estoy segurísimo de que doble permitirá a Brock Lesnar retener el SummerSlam y esperar hasta las 6.35 a ver si consigue el campeonato pesado de UFC y tener el universal al mismo tiempo. Mi predicción va para Kevin Owens pero que no canjea en la misma noche. AJ Styles vs Samoa Joe. Combate por el campeonato de la W. Una lucha que debería de ser el main event de SummerSlam. Estos dos se conocen el uno al otro, dos ex TNA que han dado luchas excelentes durante su etapa y que merece estar en una posición alta. Sin embargo, el campeonato de la W con más de 5 décadas de existencia se siente como el mismo trato que tiene la compañía a SmackDown. Quedarán por mitad de la cartelera. Aún así, espero que se roben el show, que les den tiempo, que no les limiten, que haya buenos spots y que no sea una Kamura contra Styles en WrestleMania. Un supuesto trimatch que terminó siendo una excepción. Pienso que Samoa Joe merece ser el campeón de la W, es un momento, pero está claro que la compañía quiere que el reinado de Styles quede en la historia. Justo ahora mismo acaba de superar el reinado de JBL de 280 días y se ha posicionado como el número 14 como el reinado más largo del campeonato de la W. Para entrar en el top 10 de los reinados más largos, tiene que llegar a los 365 días, es decir, mantenerlo hasta noviembre. Así que yo creo que la compañía lo meterá en el top 10, mantendrá su reinado hasta noviembre, así que una victoria para Styles, pero que cuanto antes hagan campeón máximo a Samoa Joe. Llegamos al main event. Brock Lesnar en su quinto main event consecutivo de SummerSlam ante Roma Reigns por el preciado campeonato universal. ¿Qué decir de esta lucha? ¿Qué decir? Se enfrentaron en la semilla 31, luego en 34, luego en Gretz o en Rumble y ahora es la parte 4. O sea, Kazuchika Oka contra Kenny Omega, Dominion en la parte 4, pero ¿qué es eso? 65 minutos luchando, qué pesados, ¿no? Esto, 5 minutos de squash y ya está, 10 estrellas. Esto se roba el show. Bueno, ¿qué deciros de este combate? Es super forzado, podrían haber hecho un dream match entre Boyle, Ashley y Brock Lesnar. No, prefieren que Roma Reigns haga promos en Raw como siempre, insultando a Lesnar, diciendo bitch y bitch. Y básicamente haciendo a todo el público odiar a Brock Lesnar para que Roma Reigns desesperadamente sea aceptado por el público. He escuchado que justo horas antes de SummerSlam, como en la semilla 34, Brock Lesnar decidirá su contrato con la doble, o sea, que van a hablar de su contrato y que quizá llegará a un acuerdo y tendrá unos combates más. Así que yo creo que haciendo un resumen, Brock Lesnar llegará a la oficina de Vince McMahon, le agarrará de las pelotas y Vince le dirá, vale, tranquilo, ten el campeonato universal hasta la semilla 35, conquistas tu campeonato UFC y así todo perfecto. Y mientras tanto, Roma Reigns se proclamará con full-timer, que él siempre se rompe la espalda, solo él y él. Y se enfrentarán de nuevo en WrestleMania 35 en la quinta parte. Pero bueno, yo veo así SummerSlam y os lo digo sinceramente, mucha gente va con la confianza de que por fin habrá un campeón full-timer, pero os acordáis, WrestleMania 34 nos comimos una buena hostia, era el escenario perfecto, era el main event del evento estrella de la mayor empresa de lucha libre y ¡pam! nos la metieron por dentro. Así que mi predicción es que Brock Lesnar la par de tener. En la review de SummerSlam estaré como 20 minutos tirando el mierda y seguiremos así hasta WrestleMania 35. Conclusión, mirar NXT TakeOver, de nuevo se la van a sacar, van a ofrecer una calidad de la hostia. Y de SummerSlam, el combate entre Styles y Samoa Joe y poco más. Yo los combates irrelevantes ni los veré, unos highlights para hacer la review. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora es vuestro turno, ¿cuáles serían vuestras predicciones para SummerSlam y NXT TakeOver Brooklyn? Ponedlo aquí abajo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Como se veis. 1 2 3 ¡Suscríbete!